Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a hacer la prueba de la cámara frontal del Vivo Y53S. Si quieres conocer un poco más el detalle de cómo funciona la cámara selfie de este nuevo dispositivo de la marca Vivo, no te despegues de este vídeo. Bueno aquí tenemos la configuración de la cámara selfie en el Vivo Y53S, recuerden que tendremos el notch en forma de gota de agua y pues también nos incluye varios ajustes interesantes. Bueno aquí tenemos la posibilidad de activar luz de relleno, si nos hace falta luz para tener una selfie mucho más clara podremos desactivarla aquí o podremos también dejarla en automático. También tenemos modo HDR, se puede activar o desactivar y también tendremos varios filtros que podremos ajustar pues dependiendo de nuestros gustos. Aquí podremos elegir varios modos muy interesantes, modo pomelo, yogur, isla, macetas, realmente hay gran variedad para que puedas elegir y pues puedas elegir la selfie que más te agrade. También podremos elegir efecto de luz de retrato donde podremos aplicar varios filtros muy interesantes, bueno por ejemplo en esta nos resalta al usuario principalmente y pues desenfoca mucho más el fondo. También tendremos luz de estudio, luz en escena, iluminación, luz de arcoíris que es cuando toman la selfie y pues aparecerá un efecto arcoíris en nuestra selfie y también aparece un fondo monocromático donde pues el personaje principal saldrá a color y el fondo saldrá a blanco y negro. Vamos a tomar una selfie y como pueden observar así quedaría el resultado. Y aquí en la parte superior donde encontraremos la herramienta podremos ajustar varias configuraciones de nuestra cámara selfie como lo es el tamaño de la foto. Actualmente tendremos selfies en tamaño 4-3, pantalla completa 16-9 o proporción 1-1. Vamos a dejarla en el tamaño estándar que es 4-3. También se puede activar o desactivar las líneas de encuadre como pueden observar. También podremos activar la identificación de escena por inteligencia artificial, solamente es seleccionar aquí esta opción y también tendremos la opción de activar el enfoque de ojos automático de inteligencia artificial. Realmente en este apartado recomiendo tenerlo encerrado ya que por lo general tiende a seleccionar el personaje principal cuando hay muchos usuarios en una selfie y pues desenfoca a los que están en el fondo y solamente sale por así decirlo de manera nítida el personaje que esté más cerca a la cámara selfie. Así que en este apartado pues recomiendo tenerlo siempre encerrar. A menos que por ejemplo la selfie sea para una sola persona. Vamos a darle atrás, aquí tendremos marca de agua y pues se puede personalizar. Aquí pues he colocado la marca del canal. Tecno Android Cam por ejemplo. Puedes escribir cualquier texto que te guste. Y también puedes activar marca de agua con hora o con el modelo del dispositivo. Vamos a darle atrás y pues aquí podremos capturar video con la cámara frontal de hasta resolución 1080p. Vamos atrás y vamos a terminar de ver los ajustes que nos ofrece la cámara selfie de este Vivo Y53S. Bueno aquí también tendremos modo noche, modo vertical donde se puede ajustar el estilo fresco, modo película que es una especie de modo retrato. Vamos a darle atrás y también se puede seleccionar belleza de rostro. Aquí se puede ejecutar varios ajustes como lo es adelgazar rostro, cara corta, ampliar, entre otros. Pues ajustes para configurar un rostro más perfecto en tu selfie. También se puede elegir pose donde podremos descargar desde internet varias plantillas pues que a muchos usuarios les interesarán. Y pues te ayudará a tener una selfie perfecta. Por aquí tendremos ejemplos de lo que son selfies. Seleccionamos informal y también nos dará pues una plantilla de cómo tomar estas fotos bien elegante. También modo pareja, amigos, entre otros pues efectos muy interesantes. Vamos a ir atrás y aquí tendremos el modo foto. Y esta es la cámara de video de la cámara frontal donde tendremos hasta resolución 1080p. Ahora vamos a analizar el resultado fotográfico de este Vivo Y53S para ver qué tal se comporta la cámara selfie en diferentes situaciones. Bueno, como mencioné anteriormente aquí tendremos un sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0 para la cámara selfie del Vivo Y53S. Realmente me ha gustado mucho las fotografías que he tenido con las selfies de este smartphone. Me ha gustado mucho la representación de los colores y la calidad del tono de piel. Realmente es muy fiel a la que el usuario posee y pues realmente no satura demasiado los colores. También es de agradecer que tiene un buen enfoque y pues la calidad de esta cámara selfie me ha sorprendido demasiado y pues he obtenido muy buenos resultados fotográficos. También me ha sorprendido que la cámara selfie se comporta de muy buena manera sin importar las condiciones de luminosidad obteniendo muy buenos resultados fotográficos. Además que tendremos el modo noche, el modo HDR y también el luz de relleno que nos ayudará a tomar selfies mucho más nítidas. En otro apartado también me ha gustado la calidad de vídeo que puede tomar la cámara frontal de este Vivo Y53S donde tendremos hasta resolución Full HD. Realmente tendremos muy buena representación de los colores y también muy buen enfoque. Así que de esta manera tendrás vídeo con buena resolución, buen enfoque y con muy buena representación de los colores. Además que tendrás buena iluminación en vídeo. Así que he estado utilizando la cámara de este Vivo Y53S y pues me ha gustado muchísimo. Como pueden observar todos estos resultados fotográficos y la calidad del vídeo pues realmente está a la altura de la gama del dispositivo. Si quieres conocer un poco más acerca de este Vivo Y53S puedes consultar el review de este smartphone aquí en nuestro canal. Y pues para que tengas una visión más amplia de este nuevo smartphone de la marca Vivo. Actualmente pues me ha parecido un dispositivo muy interesante y que destaca principalmente en el apartado fotográfico. Próximamente estaremos realizando el review de las cámaras traseras. Así que te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de los próximos vídeos. Si tienes alguna inquietud puedes dejarla aquí en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página en Facebook. Así que no siento más, hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!